Armas largas y desmembrados en Bogotá siguen siendo un enigma que tiene en alerta a las autoridades. Pero ¿cuáles grupos armados estarían detrás de estos crímenes? Armas automáticas y de largo alcance han estado involucradas en los últimos casos de hurto y asesinato en Bogotá. Elementos que según analistas en seguridad son propios de grupos armados y organizados que han llegado a la ciudad por una sola razón, la droga. Bogotá hoy tiene crimen organizado y su motor es el narcotráfico. Bogotá yo no vi un fenómeno de microtráfico, sino un narcotráfico por la cantidad de droga que se consume en la ciudad, que después es llevada a los municipios cercanos a la ciudad y a Sabana Centro. Los cuerpos desmembrados que han aparecido en vías públicas podrían estar relacionados con el actuar de grupos mexicanos. La violencia simbólica y ejemplarizante no ha sido un común denominador de conflicto armado, es más una violencia mexicana. Entonces que estén picando las personas o que las estén decapitando puede ser que haya una estructura detrás de esto que quiere mandar mensajes y símbolos de poder dentro de la misma ciudad. Hechos que tienen en alerta a la misma policía. Es un tema que está muy relacionado con unas acciones de violencia, diríamos, utilizando ya extremos de sadismo, lo que estamos viendo en un sector de la ciudad. En las últimas horas, estas tres personas dedicadas a robar joyerías con armas largas y la misma que intentó robar un carro de valores en Ciudad Bolívar el pasado 2 de julio, cobrándole la vida al intendente Eric Cruz, fueron capturadas.